Ah, este demo. ¿Se puso el quickie en serio? Si, wey. No se que pretende, pero wey. Hay que kickearlo también. Hay que ir kickeando y kickeando hasta que llegue alguien competente. Ya sea alguien con 200 tours, no? Si. La bomba va por el lado derecho, eh. No inventes, ya valimos, ya valimos. Déjenlo, déjenlo, mejor déjenlo. No se fijaron en el camino de la bomba, verdad? No. Ah, pues si, verdad. No, ya, ya, el carajo, déjenlo, déjenlo. ¿Cómo que déjenla? Si, 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 pues. Si, déjalo, déjalo. Déjenlo. No, no, no. No hay que rendirse tan fácil, no? No, no. De que, please help. No, no, no. Ahora ya no nos rendimos. Ahora sí, ya, no. Ya perdimos un minuto más aquí, así que ya, vamos. ¿Tan fácil? ¿Se rinde? No, pues ya. No, o sea que no, ya no. No, o sea que no, ya no. Ya no nos vamos a rendirte. Oh, no. No. Hay dinero ahí por el puentecito. No, ya, ya, ya. No, ya, ya. Ya, ahora sí, ahora sí, ya. Es muy obvio lo que teníamos. Es hora de Calis, hora de Calis. Clau murió bien feo. Ahora sí van a haber unos sick headshots. Recuerda de ponerle el slow al Yarate, güey. Quieren, ¿qué quieren? A ver, ¿quieren Sidney Slipper o quieren...? Headshots, güey. Headshots. Ah, pues entonces Heatmaker. Pero ponle el slow al Yarate. Shhhhhh. Le doy un nivel 92 Belongheter para la Mk II minigun para la M&M y algunas otras trabas. No se está contando. No se está contando. No se está contando. No se está contando su historia de tradeos, ¿no? Algo así. Me vale. Ya sé. A ver, teoría sí se supone que deben de ir hacia el lado izquierdo, pero otra vez ha salido el lado derecho, el cabrón. Ok, sí va para allá. Wow, no le di ni un headshot. Wow, bien puh, eh. Tranquila. Hay que calentar, hay que calentar. Sí, sí, sí. Ahorita que lleguen los Heavys me lo van a agradecer. Sí. ¿Dónde estás? Ay, Yoda. No, ya, ya, ya. Nooo. Chinga tu madre, George. Chinga tu madre. Yo digo que sí deberías ponerte ese... Demo? Demo en lugar de... Está bien, pues, está bien. Y ese George no sirvió para pura chingada, eh. La neta, wey. Si está medio. Más digo, eh. Más digo. Yo tampoco, pero pues. Lo primero se espera, ¿no? Queríamos más en George. Es un pinche George. ¿Lo quiqueamos? Mierder. Oye, pues. No quiero estar todo el día aquí. La bomba, la bomba. Nooo. Nooo. No. No lo he visto, de chonta. ¿Dónde está? Sí, es que nunca se ve. Está... De seguro se esconde en alguna esquina. Y no hace nada. No. No, pero sí estaba... Sí. Estaba con César, ¿no? Sí. Vamos a ver qué mejora el oya. Tú... Tú respondes por él, César. No. Es tu responsabilidad. No me convence demasiado la Scottish Resistance, porque... Tardo demasiado en... En que se armen las Stickies. Es que eso es para... Tienes que estar preparado. Ay, ya tienes que estar... Sí, wey. O sea, ese es el chiste. Me voy a probarlo mejor. Es un acostumbrado al spam, ¿no? Ajá. Los spam están más seguros. ¿Te quieres poner tú de Floch Pyro y yo de demo? Es que nunca he jugado de Pyro. Pero ahí nada más tienes que aplicarle al M1. Es que no se me da... Miren las mejoras que tengo. Ya ves. Eso es. Si no que Cristobal juegue de... Ay, de... De que... De... De Heavy. Y César que juegue de Pyro. ¡Ah, sí! No, 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 no. También yo juego de Pyro, gracias. Bueno, pues el Heavy se compró... Bueno, tiene su búfalo. Para ser minicríticos. Está listo. Su búfalo. Está... Va a ser minicríticos con... ¿Cómo se llama esto? Los Globin... Los Globs of Run. Ah, yo lo voy a kikiar, eh. ¿Por qué sí? Es que estas armas, ¿para qué? Y luego ni tiene hats. El Spongad. No, ni tiene hats. Yo no sé si deberíamos kiki... Bueno, YOLO. Sí, ahorita se mete alguien. Ve, ya se ha metido... Chocolate. Chocolate... 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 Cinnamon... Cake... Chocolate... Cinnamon... Cake... 62, güey. No mames. ¡Hostia! Agárrense porque nos va a regañar. Vino horrible. Lo bueno es que no nos puede kikiar. Estuvo bien que nos kikiamos al otro. Sí, sí, sí. Y ustedes que lo defendían. Ah, es este, gordo. Que aquí... De ese, bro. Hablando de bloquear y todo eso. Esos son términos que no se usan normalmente. Acá. La Sentry acá. Dios... Agárrense. Ya son dos ahora. Si con temas no era suficiente. Micro. Te lo ve una foto. Con él. Con este, gordo. Con el pro. Se ve que sabe. Ya quedó. Te amo, señor. Hay que invitarlo a jugar el resto de los tours. Ya sé. Para que te regañe. Te gusta. Te gusta que te manden. Ya, 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 ya. No manches. No tengo dinero ni para revivir. El otro ya no tiene merit tampoco. Acábelo, acábelo. Ya está, ya está, ya está. Filio. Ay, no puedo darle. Muera. Ya, ya se mojó. El dinero. Hostia. Go ahead and stake my roll. Yeah. Ok. This round and next round. Tank duty. Aw. Es bad. ¿Quién se cree para darme órdenes? Habla como Redneck. Si, ya sé. O esos weyes que les gusta el ejército americano. Habla como Engie. ¿Qué? ¿Qué pensé, partner? Eso es racista. Sí, ya. F4, César. Es que todavía no me encuentro. ¿Dónde están? Ahí te voy, Michael. F4. Sí, ya te puso. Ya se desesperó, güey. Ya no va a estar orgulloso de nosotros. Gracias a eso. Uy, te puso los tres puntos, eh. Yo me quedo con tus iris mejor Ahorita que nos dropeen el australium Se me dice que es mas rapido Nah van a ver ahorita ¡Venga Michael! ¿Cuál Michael? Si ya estaba... Ya estaba ahí Michael ya no exigiste Noo Ya marqué al demo pero creo que se le va a quitar Pero creo que no tiene line ahorita Se hará un 800 demo Damn son Hay 12 pesos por ahí tiranos Ay dios Un poco se oyó Perdóname Cloud Eres doblemente animal Kevin No ¿Vieron a la administradora en el último comic? Al final Damn Yo no lo he visto Está super épico wey ¿Cómo es que no lo has leído? No porque me da miedo No quiero llorar No quiero llorar Está perrísimo Está bien perro wey Tenemos dos pa ir Si me cambié Muchas cosas cambiaron desde que te fuiste Si En tan poco tiempo Las cosas son diferentes ahora Es tu munición Nooo Nooo Aquí está el dispenser Bien peligroso el dispenser Si a media calle Ahí está el dispenser Ya sé pero no me di tiempo de ponerlo bien y bonito Te atropellan ahí Te pisan los gigantes eh Ahora si vienen los otros Vamos por los tanqueones Tu Krikron Va a ser la antigua Ah no funcionó ¿Cuál es la antigua? Ay es que hay un puente heavy Dos tanques No le han bajado nada a los tanques Tranquila tranquila Yo le bajé un poquito Ya le bajé un poquito Es que los heavys Ya sé Los heavys están reventando cre... O sea salgo y me... Adiós heavys Duy nomás duy nomás Aquí en la esquinita lo agarramos Ve nomás aquí los agarramos a todos los heavys y a todos Al tanque al tanque al tanque Si enfoquense en un tanque nada mas 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 Me encargo del heavy El spy el spy el spy el spy el spy el spy Dale dale este tanque esta donde El otro el otro El otro el otro Corre Los heavys atrás nos van a matar No puede ser Menos mal que se fue por el otro lado Oh si es cierto Y ahora vienen gauntlets Ahora vienen gigantes ¿Como les dijiste? Gauntlets así se llaman Steel Gauntlets ¿Eh? Se sigue ande Es obvio que se Oh dios El pyro El pyro El pyro Corre corre César atrás César atrás César atrás Si Ah dios mio Lo tenemos lo tenemos lo tenemos Aquí estoy aquí estoy Es maestro ya 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 Pero hay muchos heavys aquí juntitos del tanque Hasta un condom Lo tengo No mueran todos mueras Eso es ponga no llegales Uy ya sus creeds Nice 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 Esto es todo Vino mas Vino mas No había visto el dispensador Ay spamean Primero Primero les di sus ganglets Y ya luego dispensador Allo tanque Ganglex No es mi pedo que esten sordos Ya se enojado Si Ya se enojado Se enojado Ah Bien Cristobal bien Hasta el fondo hasta el fondo Quedan Nada mas dos tanques Y los pinches spiders Hasta el fondo Hasta el fondo Me reflejó un sabroso Eso ta un tiempo Leomito Tengo sandwich Agarralo Gracias Dios Los demonites Demonites Yo me ocupo de los No necesarios Verga Que hombre Digo El sentrybuster Jamás me alcanzaran aquí Demonites Te lo voy a hacer Fue inalcanzable Kinga la madre No Oh my gosh Obvio Y ve wey No mas te da un arma No puede ser Para ser Para un arma No... ¿Qué le dieron? Ah perro, le dieron un hat Wow Ey ¿qué me dieron? ¿Qué le dieron? Puras armas A mí un hat Ah... Ah mira Eh le salió el pollazo ese un hat Y que le salió un... Creo que le iba a salir un australiano ese wey Gracias por ver el video.